Con esos muebles. Están hechas para que abren la boca. ¿De esas de rejas? Sí, no, sí, se los tengo que poner a partir de ahora cuando salga, pero estamos haciendo lo posible para no tener que se pusiera eso, ¿sabes? El pequeñito se abre el paso, ¿cómo puede ver? El pequeñito ya tiene un genio. Mira qué manobra es que tiene. ¿Qué es lo que conoces? Masticador. No se le ve muy bien, pero bueno. Mira el mío, mira el mío. Cuida que tiene el pati tan enganchado. ¿Qué pasa? Es que no es la terca. Es que no es la terca. Mira el patiante... Mira el patiante... Mira que no te hagas más February eba'laughs y al trapeța el龜 y Si Entonces esta teléfono.